En Palmira fue capturado el hombre que atacó a su expareja con un martillo porque le pidió el divorcio y a su hija de 10 años que le causó una herida con arma blanca en el abdomen. Los gritos de auxilio solidarizaron a los vecinos para llamar a las autoridades y se pudiera derribar la puerta donde se encontraba el hombre con la niña. Rechazamos cualquier tipo de violencia de género como el presentado y llamamos siempre a la comunidad a la mesura, a la tranquilidad y a solucionar los problemas en forma pacífica, a solucionar los problemas mediando, conciliando. Acordémonos que siempre la vida de los demás se debe respetar y que siempre los buenos principios y las buenas costumbres deben surgir y no la violencia, como en este caso la violencia de género y a menores de edad. Asimismo desde la policía del departamento del Valle del Cauca rechazan la violencia de género y hacen un llamado para conciliar por medio del diálogo. Esto surge la captura del ciudadano que las agredió, pero insistimos en que la violencia no genera sino más violencia. Protejamos a los niños, protejamos a los adolescentes y protegemos también o prevenimos mejor la violencia de género. La madre de la menor se encuentra en la clínica de Palmira y la niña de 10 años debió ingresar a cirugía y se encuentra en recuperación, así lo aseguró el gerente de la clínica Palma Real. Gracias por ver el video.